Muy buenos días a todos los presentes, espero que se encuentren muy bien, que hoy día estén Súper bien iniciando estas semanas, este nuevo ciclo de estudio, ya última semana de agosto Así que nos encontramos entonces iniciando esta clase de día lunes, iniciando el ciclo con los siniestros de tránsito Que es el capítulo número uno de este nuevo libro para la conducción en Chile Buenos días a todas las personas que van llegando, Jenicita, buenos días, Jocelyn, buen día Me dice, estoy nerviosa, mañana presento, que te vaya súper bien Jocelyn me dice, profe, una consulta, ¿qué significa el hacer un test que salga, que lo supera con cinco fallos Pero no aparece en rojo, sino en verde No aparece en rojo, sino en verde Que no aprobaste, bueno, cuando aparece en rojo significa que no aprobaste el test Si aparece en verde significa que no aprobaste, pero recuerda que en este caso Tú puedes pasar el test con un mínimo de 33 puntos El puntaje máximo del examen son 38 puntos Recuerda que hay tres preguntas de doble puntaje Es probable que las preguntas que te equivocaste no eran de doble puntaje Entonces, a lo mejor por ahí va, ¿ya? Eso, ya, Katherine Gago, buenos días Eso Y usted aprueba, como te estaba diciendo, uno, el puntaje máximo son 38 puntos 4, 5, 6, 7, 8 Y 8, parece que fue como el mínimo Ya, a lo mejor aprobaste con 33 puntos como mínimo ¿Ya? Y Cavaru me dice, hola profe, buenos días Le escribo para darle las gracias a usted y a su equipo Por ayudarme a estudiar para el examen Hoy, presenté la licencia y aprobé la tipo B Pero raspé la tipo C Hola Jesús, buenos días Felicitaciones Jesús, qué bueno que ya tienes tu licencia Felicitaciones, por supuesto Acá de parte de todo el equipo de Practicatez Muchas felicitaciones para ti Usuario de Zoom me dice, hola, buen día Consulta, aquí se verá lo que incorporaron al nuevo libro Sí, justamente vamos a ver lo que se incorporó al nuevo libro Y también lo que estaba en el libro antiguo Vamos a hacer una especie de comparación Buenos días, carito canales Bienvenida Buenos días a todos Muy bien Perfecto, comencemos a estudiar entonces Quiero contarles que todos los temarios Buenos días, Víctor Moyano Todos los temarios que nosotros tenemos en nuestra plataforma Practicatez.cl Están todos los temarios actualizados Lo que significa que todos los temarios Son para estudiar el libro para la conducción en Chile ¿Qué pasa con las personas que están con el libro antiguo? Ya, les recuerdo que según las autoridades En agosto Ya, en agosto Van a tomar O estarían apareciendo en el examen Los datos del libro antiguo Si usted va a dar el examen Después del 30 de agosto Van a aparecer los datos del libro nuevo Ya, ahora ¿Cuál es el? La mayor parte del libro no tiene No tiene cambio Porque la ley no ha cambiado ¿Ok? Solamente hay algunos cambios significativos En lo que vamos a ver ahora Que es el capítulo número 1 Que es lo que cambiaron Fueron los números Los porcentajes ¿Ya? Así que eso es lo que vamos a ver ahora Con la clase del sábado Me entusiasmé Y me compré un scooter ¡Qué bueno, Carita! Yo estoy a punto, Carita A punto Carina, buenos días Para esa No estudié, profe Para la C Tuve cinco malas En esa Una doble de alcohol Me dieron oportunidad Para presentar mañana Perfecto Perfecto Que te vaya súper bien Carito Buenos días Buenos días, Mayra Comencemos entonces Vamos a ver primero Cómo es este nuevo libro Vamos a partir del principio Vamos a ver primero Los principales cambios Que trae este capítulo número 1 ¿Bien? Vamos a ver los principales cambios Y los vamos a comparar Con los del capítulo Perdón Con los del libro antiguo ¿Bien? Perfecto Miren Este es el Este es el índice ¿Ya? Del nuevo libro para la conducción en Chile El índice Trae los mismos temas Ya recuerden que la ley no cambia Los siniestros de tránsito Los principios de la conducción Convivencia vial La persona en el tránsito Ahí el nombre del título cambió Porque antes era el individuo en el tránsito Las y los usuarios vulnerables Las normas de circulación Conducción en circunstancias especiales Conducción eficiente Informaciones importantes Y finalmente el glosario ¿Bien? Si se fijan Según el índice De este nuevo libro Para la conducción en Chile No hay cambios tan profundos El libro para la conducción en Chile Mantiene los mismos contenidos Y secuencia de ellos Recuerde que la ley no cambia ¿Bien? Vamos a ver El principal cambio Que trae este libro Tiene que ver con los números Ya que son los porcentajes En este caso Si usted quiere sacarle foto a esto Escribirlo Sacarle una foto Guardar esta información Créanme que les va a ser De bastante utilidad ¿Cuáles son los cambios? Por ejemplo El que dice El nuevo libro del conductor No es el libro nuevo Es el libro antiguo Lo que pasa es que Ese libro antiguo Se llamaba El nuevo libro del conductor Pero ya no es nuevo ¿Ok? Después dice a la derecha El libro para la conducción en Chile Ese es el libro nuevo ¿Muy bien? En todo Entonces vamos a hablar Del libro antiguo Y el libro nuevo Fíjese que el libro antiguo Decía que la cantidad De fallecidos En zona no urbana Eran un 60% El libro nuevo Dice que la cantidad De fallecidos En zona no urbana Es un 63% ¿Es bien? Después Se dice Que la cantidad De siniestros Que se producían En zona urbana El libro antiguo Decía Que era un 85% Y el libro nuevo Dice Que es un 80% Aquí hay algunas variaciones ¿Verdad? Hay algunas variaciones En los números Buenos días Chao profe Fue un placer Un fuerte abrazo Para ti también Jesús Un fuerte abrazo Víctor Moyano Disculpe profesora ¿Sería posible subirle Un poco el volumen Que estoy con audífonos Y no se escucha muy fuerte? A ver ¿Los demás me escuchan bien? ¿O tengo el volumen muy bajo? Vamos a ver Trata en lo posible En lo posible A ver Un minuto por favor De subir De subir tu volumen Yo voy a subir el mío ¿Va? Por si acaso te sirve Pero recuerda que Tú tienes que subir El de tu computador También Para que Se pueda Me puedas escuchar bien ¿Ok? Perfecto Se escucha bien Perfecto Entonces Aquí La persona Víctor Tienes que subir El volumen De tu computador ¿Ve bien? Muy bien Entonces estábamos hablando Que la cantidad de siniestros En zona urbana Se dice que es un 85% Y el libro nuevo Dice que es un 80% El libro antiguo Decía que 86.000 siniestros Se producen al año En Chile El libro nuevo Dice que 82.000 siniestros Al año Se producen en Chile Lo que quiere decir Que una baja Bastante significativa El libro antiguo Dice que 550 atropellados Se producen al año El libro nuevo Dice que 450 atropellados Se producen al año En vías urbanas 40.000 lesionados Al año En vías urbanas El libro nuevo dice 35.000 lesionados El libro antiguo dice Que los jóvenes Entre 18 y 29 años Son el 27% De los conductores Fallecidos El libro nuevo dice Que los jóvenes Entre 18 y 29 años Son el 29% De los conductores Fallecidos El 92% De los conductores Fallecidos en siniestro De tránsito Son varones Dice el libro antiguo Y el libro nuevo Dice Que el 79% De los conductores Fallecidos en siniestro De tránsito Son varones Ok Hubo una reducción Claramente también La población conductora También hay Ahora hay una población También que hay más mujeres Conduciendo Verdad Miren Esta comparación Es súper útil Ya Porque para las personas Que van a dar su examen En agosto Tienen que quedarse Con los datos Del libro antiguo Para las personas Que van a dar su examen Después del 30 de agosto Se quedan con los datos Del libro Para la conducción En Chile Que es el libro nuevo Muy bien Así de fácil Así de simple Solamente cambiaron Los porcentajes Y los números Muy bien En este capítulo Que vamos a ver Desde ahora Como les dije Ustedes pueden sacarle una foto Traten de escribirlo Que no se les vaya A olvidar Por supuesto Estas diferencias Y comparaciones Muy bien Vamos a comenzar Entonces Este capítulo Un minuto Un minuto Por favor Un minuto Por favor Por ahí llegamos A nuestra página oficial Luna Martínez Hola Voy a ver la prueba Mañana Si me va mal Se cambiará esto Que nos acaba de enseñar Es que Luna Si a usted le va mal Tiene 25 días hábiles Para volver a repetir Su examen Si lo repites En el mes de agosto Van a aparecer Los números antiguos Si lo repites En el mes de septiembre Van a aparecer Los números nuevos ¿Ya? Así de simple Es lógico ¿Verdad? Marcela Buenos días También Es súper importante Que ustedes sepan Que también Las preguntas Van a tener Cierto criterio ¿Ya? No es posible Que te salga Una pregunta Que diga Alternativa A 82.000 Alternativa B 86.000 No No van a aparecer Los números antiguos Juntos con los números Del libro nuevo No van a aparecer Entonces Si en el caso Que te aparezca Una alternativa Que diga La cantidad Total De personas Fallecidas En Chile Son 82.000 Y no hay otra alternativa Que se le aparezca Esa es la que tiene que marcar Nunca van a aparecer Las dos alternativas Del libro antiguo Y el libro nuevo Al mismo tiempo No Eso no es criterio Para esto Hay un cierto criterio Para poder aplicar Las preguntas ¿Ok? Así que no se asusten Consulta La mañana presento Prueba de conducir Las preguntas Van a salir Del libro nuevo Libro antiguo Estamos en agosto Todavía Libro antiguo Bien Perfecto Vámonos a la sección De temarios De aquí nos vamos A donde dice Temario B De aquí nos vamos Al capítulo Número 1 Que habla De siniestros De tránsito Y comenzamos Nuestro Estudio Los siniestros De tránsito En esta unidad ¿Qué vamos a aprender? El tema De los siniestros De tránsito Desde su costo Humano y material Hasta los rangos De edad De los conductores Y peatones Que los sufren Y los provocan Y las estadísticas De siniestros Ocurridos en Chile En los últimos años Junto con las probabilidades De fallecimiento ¿Qué nos dice La visión global Y datos locales? Nos dice Que los siniestros De tránsito Provoca la muerte De 3.000 personas Al día en el mundo Ese dato Es igual Para ambos libros Transformándose En uno De los principales Problemas globales De salud pública ¿Qué podemos Puntualizar al respecto? Que los jóvenes De 15 A 29 años Son la población De mayor mortalidad Y cuando hablamos De ese dato Estamos hablando De una población En general Estamos hablando De conductores Peatones Motociclistas Ciclistas Estamos hablando De todas las personas Que componen el tránsito ¿Qué bien? No estamos hablando Exclusivamente De conductores Estamos hablando De una generalidad Al menos 100 personas cercanas A un fallecido En un siniestro De tránsito Sufren su pérdida Según estudios recientes El impacto económico Alcanza el 2% Del PIB Según la OMS Cuando hablamos Del PIB Estamos hablando Del producto interno Bruto Estamos hablando Del costo De un país ¿Ok? Según la OMS Estamos hablando De la Organización Mundial de la Salud También quiero recordarles Que ese 2% Es igual En el libro antiguo Y en el libro nuevo La decisión personal De conducir Ebrio Sin cinturón De seguridad O sin casco Nos afecta A todos Les recuerdo Que usted No conduce solo Usted conduce Con mucha gente A su alrededor Lo que significa Que en este caso Usted tiene que estar Claro Que sus decisiones No solamente Le van a afectar A usted Si usted conduce En estado De ebriedad Y causa Un siniestro Donde salen Lesionadas Personas Inocentes Que no tienen Nada que ver En su decisión Claramente Tiene que ser Consciente De aquello Y por supuesto Atender Que lo que usted Decía No solamente Le va a afectar A usted El costo promedio Para cada ciudadano Es de 6 millones De pesos Anuales Claramente Este dato Es igual En el libro Antiguo Y en el libro Nuevo Ahí tenemos Por supuesto Un video Del profesor Anto Vámonos Al costo De los siniestros De tránsito Los siniestros De tránsito Generan Múltiples daños Y costos Los principales De ellos Se presentan En la siguiente Tarta Costos De salud En este caso Los costos De tránsito Siguen siendo Los mismos En el libro Antiguo Y en el libro Nuevo Los costos De salud Hablamos De tratamientos Médicos Primeros Auxilios Traslados En ambulancia Y rehabilitación Cuando una persona Sufre un daño físico Claramente Que tiene que haber Una atención médica Y eso produce Un costo ¿Ok? El costo humano Sufrimiento físico Y psicológico Del lesionado Y sus cercanos Pérdida laboral Durante la rehabilitación En este caso La persona Que sufre Un siniestro Muchas veces No solamente Sale dañado Físicamente Sino que también Sale dañado Emocionalmente La verdad Es que hay muchas Personas Que pueden tener Algún tipo De problema También de salud Mental Que haya que atender Claramente Gente que queda Con miedo Crisis de pánico Etcétera Pérdida laboral Durante la rehabilitación Muchas personas Dependen de sí mismas Para generar dinero Por lo tanto Claramente Que Se ve afectado ¿Verdad? El costo material Daños a su vehículo Y carga Daños al medio ambiente Daños a la propiedad Pública y privada En este caso ¿De qué se trata esto? En este caso Recuerde Que El costo material Todo lo que se dañe Ya sea los vehículos De repente Vemos Siniestros Con casas Postes Muchas Muchas cosas Que se dañan Claramente Que hay un costo Importante Que solventar Y por último Los costos administrativos Legales Jueces y abogados Gestión de seguros Carabineros Y bomberos En este caso Todos los costos Administrativos Efectivamente Tienen que Van a Cargar Sobre la persona Que sea la responsable De este siniestro De tránsito Muy bien ¿Qué nos dice El libro? Nos dice que los siniestros De tránsito No son azarosos Ni impredecibles Y se pueden evitar Pues se tiene claridad Del por qué Cuando Y cómo ocurre Algunas razones Que explican Claramente Por qué estos eventos No son accidentales Es porque Aumentan cuando llueve En los siniestros Nocturnos Mueren más personas Quienes manejan Ebrios Provocan Más siniestros En este caso El conocimiento De los factores De riesgo Descritos En todo este texto Podrían haber evitado Casi todas las muertes Producidas Por estos eventos Evitables En este caso Se dice Que los siniestros No son azarosos Ni accidentales La mayoría Se puede evitar Si fuéramos Conscientes De todos estos Factores de riesgo Que se nos mencionan Acá Las estadísticas De los siniestros De tránsito Vamos a ver Que es justamente Lo que estábamos Hablando recién El registro De los siniestros En Chile Es Como promedio De los últimos Cinco años Aproximadamente Setecientos Setecientos Perdón Sete mil setecientas Personas Resultaron lesionadas Graves En los más de Ochenta y dos mil Siniestros De tránsito Les recuerdo Que en el libro Antiguo Dice Ochenta y seis mil Las probabilidades De sobrevivir A un atropello Son las siguientes En este caso Si un vehículo Viaja A treinta kilómetros Por hora Y atropella A una persona Esta persona Tiene solamente El treinta El noventa por ciento De probabilidades De sobrevivir A este atropello Si el vehículo Viaja A cincuenta kilómetros Por hora Y atropella A una persona Esta persona Solamente tiene El cincuenta por ciento De probabilidades De sobrevivir A este atropello Y si el vehículo Viaja A sesenta kilómetros Por hora La persona Solamente tiene el 10% de probabilidades de sobrevivir a esta atropella. Muy bien. Zonas, horarios y peligrosidad. Fíjese que aquí, en estos gráficos, claramente que hay unos cambios que traía el libro antiguo. Se dice que las personas fallecidas en los siniestros de tránsito en nuestro país principalmente se dan en zonas no urbanas con un 63%. En el libro antiguo se decía que era un 60%. La cantidad de siniestros, ¿ya? Se dice que generalmente en nuestro país se da en zona urbana con un 80%. En el libro antiguo decía 85%. ¿Ok? Atención, ahí están las diferencias. Ahora, ¿de qué depende esto? La mayoría de los siniestros se registran en zonas urbanas, sin embargo, la mayoría de los fallecidos se registran en siniestros de zonas no urbanas, especialmente en carreteras y autopistas los fines de semana y feriados. ¿Qué quiere decir esto? Que en zona no urbana, principalmente en carreteras y autopistas, es donde más velocidad se despliega. Entonces, el factor velocidad sí influye, en este caso, si una persona fallece o no fallece en un siniestro. Una persona que se ve sometida a un siniestro a exceso de velocidad es muy poco probable que sobreviva. Por lo tanto, cuando involucramos el factor de la velocidad en los siniestros, generalmente hay muchos más fallecidos. ¿Bien? En cambio, en zona urbana tenemos un 80% pero solamente de siniestros, no de fallecidos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay un 20% de fallecidos, pero la mayor parte son solamente siniestros. ¿Qué quiere decir esto? Que en zona urbana, por ejemplo, es donde más señalización y normativa existe. Por lo tanto, nosotros tenemos claro que en zona urbana no podemos circular a más de 50 kilómetros por hora. Mucha gente respeta la velocidad, lo que provoca que si hay un siniestro no sea tan factible que una persona pueda fallecer. Puede tener ciertas lesiones, quizás algún tipo de lesión mayor o menor, pero hay muy pocas probabilidades de fallecimiento. Por lo tanto, tanto por la velocidad en ambos casos, es el principal factor que determina si una persona fallece o no fallece. ¿Muy bien? Acá nos dice, la mayor cantidad de siniestros se registran en zonas urbanas con un 80%. La mayor cantidad de fallecidos se registran en zonas no urbanas con un 63%. Les recuerdo que esos números cambiaron en el libro antiguo. El libro antiguo decía que era un 85% y el libro antiguo decía que en vez del 63% era un 60%. La mayor cantidad de lesionados se registran en zonas urbanas 35.000 en promedio al año. La mayor cantidad de lesionados graves se registran en carreteras y autopistas. La mayor cantidad de siniestros se registran en cruces e intersecciones. En este caso, principalmente los ciclistas y motociclistas. La mayor cantidad de siniestros se registran en los feriados largos y los fines de semana normales. La mayor cantidad de siniestros se registran durante la noche y la madrugada en horarios de menor flujo vehicular. Y aquí están nuevamente los números actualizados. 82.000 siniestros se producen al año. 1.600 fallecidos al año. 7.700 lesionados graves. 450 atropellados al año. 4 a 5 mueren diariamente. Ese último dato es igual para ambos libros. Edad y recurrencia de la siniestrabilidad. ¿Qué significa? Que los jóvenes entre 18 y 29 años son el grupo de mayor siniestrabilidad y fallecimiento en siniestros de tránsito y corresponden al 29% de los conductores. En este caso, por ejemplo, el rango de edad de 0 a 17, el porcentaje de conductores fallecidos es de un 2%. De 18 a 29, un 29% y es el más alto. Les recuerdo que en el libro antiguo decía que era un 27%. Ahora en el libro nuevo subió este porcentaje a 29%. 30 a 39 años, un 20%. 40 a 49 años, un 18%. 50 a 59 años, un 16%. 60 años y más, un 16%. Lo que quiere decir que aquí uno de los factores primordiales en esta edad, ya 18 a 29 años, es principalmente el tema de la madurez. El libro antiguo, del libro nuevo, ambos libros, hacen referencia al factor madurez para la conducción en uno de sus capítulos que vemos más adelante. Y el factor de la madurez es sumamente importante, ya que cuando una persona tiene la madurez para conducir, claramente tiene y se hace responsable de sus actos. Es una persona responsable que comprende que el conducir, en este caso, dice que el conducir no es un derecho, el conducir es un privilegio. ¿Y quién tiene ese privilegio? Las personas que se dedican, en este caso, a estudiar. Lamentablemente, en los tiempos de ahora, vemos muchas licencias, mucha gente que conduce sin licencia. Vemos, nosotros nos hemos dado cuenta, es como se dice, tanta licencia falsa también que anda por ahí. Que lamentablemente hay gente bastante responsable. ¿Ya? Así que por eso, como conductores, hay que estar preparados, conducir a la defensiva, privilegiar nuestra seguridad ante todo. ¿Ok? Y por supuesto, ser conscientes que hay cosas que muchas veces no dependen de nosotros. ¿Ya? Perfecto. Y aquí tenemos claramente un video de acuerdo. En esta unidad, el 79% de los conductores fallecidos son varones. Recuerden que antes era el 92, ahora el 79. El 90% de los siniestros son por falla humana. Los principales factores son la desobediencia de las señales del tránsito y el consumo de alcohol. Aquí aparece un nuevo tema, que se llama sistema seguro. Este tema de sistema seguro no aparecía en el libro antiguo. Es un nuevo tema que aparece en el libro nuevo. Por lo tanto, las personas que van a dar su examen después de agosto, es muy probable que les aparezca una pregunta de este tema. Así que vamos a ver de qué se trata. En Chile se ha adaptado, Chile ha adaptado su política de seguridad vial desde 1993 para reducir siniestros, respondiendo a nuevos desafíos como el aumento de ciclistas y vehículos con el objetivo de salvar vidas y disminuir lesiones graves. Desde el 2017, la Política Nacional de Seguridad de Tránsito se alinea con el enfoque sistema seguro, inspirado en la iniciativa mundial Visión Cero. Este enfoque sostiene que las muertes y lesiones graves en el tránsito son inaceptables y busca diseñar un sistema que prevenga las fatalidades y heridas graves en siniestros diarios. En este caso. En resumen hasta aquí. En el 2017 se comienza a aplicar esta Política Nacional que tiene un enfoque de sistema seguro y se inspiró en una iniciativa mundial que se llamaba Visión Cero. ¿Qué es la Visión Cero? Es establecer que los siniestros van a ocurrir, pero la idea es que en ese siniestro no fallezcan las personas. Por lo tanto, el sistema de tránsito y el sistema de regulación de tránsito de un país tiene que estar tan bien ajustado para que en el momento de un siniestro puedan actuar diferentes redes para salvar a las personas. Ahora, también el sistema seguro tiene un tema también de educación y concientización de la población para poder conducir y tener una mejor educación vial. ¿Muy bien? Este cambio de paradigma reconoce que los seres humanos inevitablemente cometen errores, por lo que se enfoca en mitigar los riesgos inherentes al tránsito en lugar de solo corregir los errores humanos. Las medidas se centran en diseñar un sistema integral que guíe y respalde el comportamiento humano, asegurando que los componentes del sistema trabajen en conjunto para garantizar la seguridad. Además, en caso de siniestros, el sistema está diseñado para que las fuerzas de impacto no superen los límites que el cuerpo humano puede soportar sin sufrir lesiones graves o la muerte. Entonces, en este caso, en resumen también, el sistema seguro lo que hace es tratar de diseñar un sistema en donde, como ya les decía, todos los sistemas, todas las redes, ya sea servicios de emergencia, bomberos, carabineros, ambulancia, etcétera, todos actúen de la manera más rápida posible para poder salvar a las personas. ¿Muy bien? Los principios fundamentales de este sistema seguro, ¿qué dice? Errar es humano. Los seres humanos, al ser propensos a cometer errores, pueden contribuir a la ocurrencia de siniestros de tránsito como errar es humano. La fragilidad del cuerpo humano ante el impacto. El cuerpo humano, por su propia naturaleza, tiene la capacidad ilimitada para soportar las fuerzas de un impacto antes de sufrir daños. Responsabilidad compartida en la seguridad vial. Existe responsabilidad compartida entre quienes diseñan, construyen, administran y utilizan las vías y los vehículos, así como entre aquellos que brindan atención después de un siniestro para prevenir que éste resulte en muertes o lesiones graves. Entonces, ¿a qué se refiere la responsabilidad compartida? Se refiere a quienes diseñan toda la normativa legal y todo lo que es el tránsito y la regulación de las autopistas, carreteras y todo eso, tienen que diseñar un sistema que sea lo más seguro posible para los conductores. Ese es el primer enfoque. Y el segundo enfoque es que las personas y las redes que salvan personas estén súper activados. Entonces, estos dos enfoques tienen que actuar en conjunto, ¿verdad? Tienen que, de alguna forma, diseñarse de tal forma que salven la vida de las personas. Sistema seguro de tránsito. Para garantizar la seguridad de las personas, todos los componentes del sistema de tránsito deben estar robustecidos. Si uno de ellos falla, las otras partes deben seguir funcionando para proteger a los involucrados, claramente. Por ejemplo, los sistemas de emergencia. Llegó carabineros, no ha llegado la ambulancia, pero está bomberos, bomberos también tienen la capacidad de poder brindar primeros auxilios. Entonces, siempre tiene que haber un sistema de redes que esté súper bien funcionado. Muy bien. De esto se trata el sistema seguro, que es un sistema que Chile comenzó a aplicar desde el año 2017 con la Política Nacional de Seguridad de Tránsito. Muy bien. Entonces, para las personas que van a tener su examen durante el mes de septiembre, les recuerdo que este tema podría parecer alguna pregunta de esto. Pero fíjense que no es difícil, ¿ya? No son temas difíciles, así que no se angustien, no se preocupen. No es difícil. Aquí tenemos, por supuesto, la normativa legal, que no es necesario que la lean, pero en este caso la normativa legal, ¿para qué nos sirve? Para saber que todo este tema claramente se sustenta en, por supuesto, en la ley. Muy bien. Y tenemos acá un mapa conceptual de apoyo. Los siniestros de tránsito. En este caso, los siniestros de tránsito, las consecuencias de los siniestros, pérdida de heridas humanas, impacto económico, costos materiales, costos humanos, los factores de riesgo, la falla humana, que todavía es el 90%, lo que quiere decir que las personas son los principales responsables de las fallas humanas, consumo de alcohol, velocidad inadecuada, distracción. Importancia del término. Error por llamarles accidentes, porque no son azarosos ni impredecibles. Muchos de ellos sí se pueden prevenir. Enfoque en la seguridad. Sistema seguro, visión cero, diseño seguro para evitar lesiones graves o la muerte. Los efectos negativos, aumento de siniestros con lluvia, mayor riesgo en la noche, relación tiempo al volante y afecta a toda la sociedad. Y las estadísticas, 3.000 muertes diarias a nivel mundial, principal causa de muerte en jóvenes, 82.000 siniestros anuales en Chile, 1.600 personas fallecen cada año, y el 2% del PIB en los costos. En este caso, aquí aparece, por supuesto, un mapa conceptual de apoyo. Les recuerdo que toda esta información ustedes la encuentran disponible en nuestra plataforma practicatest.cl. Y finalmente tenemos un video de apoyo para poder repasar esta información. Y acá tenemos al profesor Jaime, claramente explicando nuevamente este tema, y el test de la UNITA. Vamos a hacer algunas preguntas de este capítulo. Usted me responde en el chat la respuesta que usted considere que es correcta. Vamos a ver. Primera pregunta de hoy. ¿Cuánto es el impacto económico que generan los siniestros de trans? A. El 20% del PIB. B. El 5% del PIB. C. El 2% del PIB. D. El 25% del PIB. Claramente que es la letra C. Y eso es correcto. Muy bien. ¿Qué clase de costos genera un siniestro de tránsito? A. Daños materiales fundamentalmente. B. Daños materiales, costos de salud administrativos y costos humanos. C. Daños materiales y costos de salud únicamente. Ustedes me dicen que es la letra B. Claramente que los costos son tanto para el libro antiguo y el libro nuevo. Con respecto a las estadísticas, la mayoría de los fallecimientos por siniestro de tránsito se dan en... A. Vías urbanas. C. Cruces con semáforos. C. Vías interurbanas o no urbanas. Atención con la pregunta porque nos están preguntando por fallecimientos. Ustedes me dicen que es la letra C. y eso es correcto. El grupo etario de mayor siniestralidad son A. Los adultos mayores entre 60 y 80 años. B. Los jóvenes entre 18 y 29 años. C. Los adultos entre 40 y 49 años. C. Letra B. Y eso es correcto. Muy bien. Excelente, queridos estudiantes. Hemos llegado ya al final de este capítulo. Quiero contarles que mañana, bueno, hoy día a las 21 horas, seguimos con el mismo tema de... Vamos a reforzar este mismo tema de siniestros de tránsito. Y mañana martes, continuamos con el capítulo número 2 que habla sobre los principios de la conducción. Iniciamos a las 10 de la mañana con videotest, a las 11 de la mañana con, por supuesto, un tema del nuevo libro para la conducción en Chile. Y a las 21 horas se repite el mismo tema de las 11 de la mañana. Muy bien. Que tengan un excelente día. cuídense mucho. Hay un sol maravilloso, por lo menos acá en Santiago. Así que que tengan un día fabuloso. ¿Ok? Chao, chao. Que estén bien. Nos vemos. Chao, chao. Buenos días a todos. Chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video